A causa de la inseguridad, miles de personas buscan métodos de defensa personal. Métodos que sean muy eficaces, pero también muy sencillos de portar. Es por esto que el día de hoy yo les voy a enseñar la diferencia entre estos dos gas pimienta y la forma correcta de utilizarlos. Si llegan a tener un artículo de autodefensa, lo pongan en algún compartimento de su bolsa, en el mismo lugar donde ustedes sepan y sea muy fácil de sacar en caso de peligro. Prueba 1 Tienes que ponerte totalmente firme, las manos las tienes que tener en puño y una vez que estás segura, presionas el botón y vamos a disparar. La distancia a la que estoy es un metro y de verdad yo nunca lo había probado. Este es nuevo y si se pueden dar cuenta, el chorro es muy, muy considerable. Pensé que iba a tener un chorro mucho más pequeño, pero no. Se pudieron dar cuenta que hay que tener un excelente control en nuestros brazos porque yo le estaba apuntando directamente a la hoja y el chorro fue hacia arriba. Esto es lo que yo estaba investigando y dice que la condición del aire tiene muchísimo que ver en los gas pimienta en spray. Tenemos un color amarillento y estoy a un metro de distancia y la verdad es que no me lastiman los ojos, pero sí siento como congestión en mi nariz, me da un olor como a chile piquín, como si lo oliera de cerca, algo muy, muy picante. Ustedes al utilizar este artículo es simplemente para que puedan tener tiempo y huir de donde se sientan en peligro. Nada más. Si bien existen más tipos de gas pimienta, hay tres que son los más conocidos. Cloroacetofenona, CN, ladivensoxazepina, CR y clorobenzilideno malononitrilo, CS. Entre sus principales síntomas se cuentan irritación de los ojos, espasmos en los párpados, blefaro espasmo, lagrimeo, irritación de las vías respiratorias y de la piel. Prueba 2 Este gas pimienta es más fuerte del que yo tenía en mi llavero. Es por esto que lo voy a hacer a una distancia de 2 metros. Este gas es el que usan las autoridades, por lo que tiene una mejor eficacia. En una situación de peligro, la verdad es que ni tiempo tenemos de pensar. Por esto les recomiendo que direccionen primero el gas pimienta al pecho de su agresor para que no les pase lo que a mí me pasó con el primer ejemplo, que yo direccioné mi gas pimienta a la hoja pero el chorro me salió hacia arriba. Y que de esta manera ustedes puedan tener tiempo para huir y pedir ayuda. Tienen que poner sus brazos firmes, poner sus manos en posición de puño y con el dedo pulgar vamos a presionar el gas pimienta. Si se pueden dar cuenta, este tiene un color naranja mucho más fuerte. El spray es mucho más espeso y de verdad que el olor es intenso, muy muy intenso. Este definitivamente es un gas pimienta que es muy fuerte. Si se pueden dar cuenta, el color es más intenso y el líquido es mucho más espeso. De verdad es que el olor penetra muy fuerte en mi nariz. Recuerden que yo los estoy probando, tengo medidas de protección, pero si ustedes se encuentran en alguna situación en la que ustedes se sienten en peligro, por favor nunca olviden de proteger su rostro ante todo. Este artículo no está permitido a menos de que ustedes lo utilicen de forma de defensa personal. Nada más si no se considera como un delito. Así que por favor hagan las cosas con muchísima precaución y simplemente para defensa suya. En marzo del 2018, se estableció como artefacto para el uso de legítima defensa en México, en uso exclusivo en situación de peligro o de riesgo a tu persona. Chéquense nada más el spray que tenía yo en mis llaves. El color ni siquiera es notorio. Se ve como un blanco, podría decir yo un color muy muy blanco. A comparación del gas pimienta que usan las autoridades, realmente la consistencia es mucho más espesa, el color es más intenso y les puedo decir que a esta distancia donde yo tengo estas hojas siento un ardor en mis labios. Es por esto que tienen que tener muchísimo cuidado y les recalco, utilícenlo solo en caso de defensa.